¿Cómo se ha citado el club? El Racing representa para transmitir la unidad que existe en torno a la propuesta de convenio de patrocinio que hemos presentado al Gobierno de Cantabria y que queremos aprovechar en esta rueda de prensa para explicar y para que la gente entienda que lo que nosotros hemos propuesto no tiene absolutamente nada que ver con una subvención, con dar dinero público a fondo perdido. En definitiva, lo que estamos planteando es una cosa absolutamente distinta. Es una inversión y que no existe realmente ninguna, al menos en nuestra opinión, ninguna justificación para rechazarlo. Creemos que es algo que es positivo para la comunidad autónoma, que es una inversión rentable para la comunidad autónoma y es evidente que es decisiva para el futuro del Racing. Lo primero que quería empezar diciendo es que, lo he dicho ya varias veces, lo vuelvo a repetir, no estamos en grises, esto es blanco o negro. Lo que hay que hacer, lo que aquí se está planteando es elegir entre un contrato de patrocinio, un contrato publicitario con el Racing o la desaparición del Racing. No hay grises, al menos en este tema, la demagogia, cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que dejarlo a un lado. El que no esté conforme con esto, al menos tiene que saber que lo que está haciendo es elegir. Elegir entre esto que vamos a presentar o la desaparición del Racing. Lo primero que voy a hacer es explicar cómo es la propuesta que el Racing ha hecho al Gobierno de Cantabria. Lo que el Racing propone al Gobierno de Cantabria es un contrato de patrocinio general durante 10 años, a razón de un millón de euros anuales. Vuelvo a repetir, como ya he dicho anteriormente, que es un contrato de patrocinio, no una subvención. Una subvención es un dinero que sale de los fondos públicos, se da a empresas, a clubes, a quien sea, en esta región a miles de empresas, y que se da a fondo perdido. Aquí lo que estamos proponiendo es una cosa totalmente distinta. Estamos vendiendo, entre comillas, todos los soportes del club, desde vallas publicitarias, camisetas, páginas web, todos los soportes que el Racing dispone, los ponemos a disposición del Gobierno de Cantabria, incluyendo la camiseta y, especialmente, el apellido del estadio. Esto, respecto al apellido del estadio, quiero volver a dejar claro que, antes de plantearlo, evidentemente, existe la autorización del alcalde de Santander para poderlo hacer. En definitiva, se ofrece al Gobierno de Cantabria todo este paquete, todos los soportes del club, a cambio del pago, de la contratación de un millón de euros anuales durante diez años. Con este dinero, que tendría siempre un carácter finalista, porque exclusivamente va destinado al pago de la deuda tributaria, el Racing lo que haría sería, con la cesión de derechos de cobro de este contrato, lo que haría es solicitar una financiación bancaria para obtener un importe de aproximadamente unos nueve millones de euros que le permitiría cancelar la deuda con Hacienda. Este es el planteamiento general. El destino de ese contrato de patrocinio, que comenzaría en el 2017 y que sería de diez años, tendría un destino absolutamente finalista. Es decir, aquí ya no se puede hablar de que se pueda, no sé, como hemos vivido aquí, desgraciadamente en este club durante los últimos, no sé, diez años, que puedan desviarse hacia cosas extrañas o delictivas o lo que fuera. En este caso, va destinado específicamente y de forma absolutamente directa, porque ni siquiera pasaría por el club, porque sería un pago del gobierno de Cantabria directamente a la entidad financiera sin pasar por el club. Es decir, la garantía del destino de esos fondos, de ese patrocinio, está garantizado. Respecto a mí, me parece trascendente que la gente entienda que lo que aquí estamos planteando no va a costar diez millones de las arcas públicas. Eso es esencial, que la gente lo entienda. Con el pago de los nueve millones para el pago de la deuda tributaria, automáticamente el gobierno, en virtud de la ley 22 barra 09, que es la ley que regula la financiación de las comunidades autónomas, va a recuperar del orden de unos cuatro millones de euros vía cesión de los impuestos, concretamente de IRPF e IVA. Es decir, en el momento que el racín pague la deuda tributaria, como consecuencia de la firma de este contrato, se produce una reversión de unos cuatro millones de euros que el gobierno de Cantabria va a percibir de la administración del Estado, concretamente de la agencia tributaria. Eso quiere decir que de los diez años, ya hay cuatro años, los cuatro primeros, en los que no se va a producir, no se produce absolutamente ninguna salida, ninguna dedicación de recursos públicos del presupuesto para el racín. Ninguna, porque lo que está haciendo es, como consecuencia del pago del racín, digamos que gestionar ese dinero que recupera e ir pagándolo en concepto de patrocinio. Es decir, esa demagogia que, desgraciadamente, se ha utilizado ya en varias ocasiones, de que hay otras prioridades, en este caso, sinceramente, no tiene sentido. No se va a detraer absolutamente ninguna prioridad, porque el dinero es el mismo que va a generar el propio racín, con el pago de la deuda tributaria. Eso se produciría durante los cuatro primeros años. Además, durante este contrato de diez años, hay dos años jubilares levaniegos, en el año 2017 y en el año 2023. La propuesta que nosotros hacemos es que, durante cada uno de los años jubilares levaniegos, dos ejercicios de este contrato de patrocinio, sean satisfechos contra la sociedad año jubilar levaniego, que se nutre exclusivamente de fondos privados. Es decir, seguimos hablando de que no sale un duro de las arcas públicas, porque sigue siendo, en este caso, estos cuatro años, dos en cada uno de los años jubilares levaniegos, también serían fondos privados. Como sabéis, los años jubilares levaniegos permiten a los distintos patrocinios privados unas exenciones fiscales muy altas que provocan que esa sociedad año jubilar levaniego se vaya a nutrir del orden de unos 12 millones por cada año jubilar levaniego. Ese es el presupuesto que el Gobierno tiene de ingresos. Y de ese dinero es de lo que se destinaría, de esos fondos privados, es de lo que se destinaría dos años en cada uno de los distintos años jubilares levaniegos a cubrir el contrato de patrocinio del racismo. Es decir, de los diez años, ocho se producen, los ocho primeros, además, no son... No, no, los ocho primeros, en los ocho primeros años no va a salir, no se va a destinar ni un duro del presupuesto público al pago de este contrato publicitario. Es decir, de los diez años, en el supuesto de que se produjera, que el contrato durara los diez años, porque insisto que en este contrato una de las cosas, otra de las cláusulas propuestas es que el gobierno tenga la facultad unilateral de dar por resuelto el contrato de publicidad si el Racing asciende a primera división. Sería una decisión unilateral del gobierno, lo que podría provocar que si el Racing asciende en estos ocho años a primera división, el gobierno podría dar por resuelto el contrato sin haber detraído ni un duro de las arcas públicas. Es decir, habría tenido el mayor escaparate publicitario de toda la comunidad autónoma sin haber detraído un solo euro de las arcas públicas, porque insisto se habría pagado en base a lo que ha recuperado de la deuda tributaria y otros cuatro años en base a patrocinios privados. Me interesa mucho resaltar, volver a resaltar, que estamos hablando de un contrato, de una inversión, no de una subvención, estamos hablando de una inversión. Lo que le estamos proponiendo al gobierno es que invierta en el mayor escaparate publicitario que tiene la región. Lo mismo que se hace en medios de comunicación, en un periódico, en una radio, en una valla publicitaria, eso es lo que le estamos proponiendo al gobierno que haga en el Racing. Esto tiene evidentemente una cuestión esencial, como en todo contrato publicitario o casi de cualquier otra índole, y es lo que se llama equivalencia de la contraprestación. Es decir, hay que saber si efectivamente lo que se paga coincide con el precio de mercado de aquello que supone la publicidad. en este caso. A este respecto, lo único que podemos hacer es, y quiero aprovechar para transmitirlo, es poner, compararlo con el mercado, con el resto del mercado. Y a este respecto, voy a explicar, voy a exponer dos casos que se produjeron en circunstancias idénticas a las del Racing, es decir, clubs que se encontraban en segunda división B y que suscribieron con las administraciones públicas contratos publicitarios. Uno es el Alavés, que suscribió, estando, insisto, en segunda división B, con la Diputación Foral de Álava, un contrato exclusivamente por la camiseta, sin la utilización de nombre del estadio, que esto es una cuestión trascendente. Suscribió un contrato de cinco años a razón de 1,3 millones anuales. Las Palmas con el Instituto Insular de Deportes, con el Cabildo de Canarias, suscribió 1,6 millones durante 20 años por la utilización de los soportes fundamentalmente del estadio, incluyendo la camiseta. Es decir, estos son clubs que sin la utilización del nombre del estadio han pagado cantidades muy... fueron... las administraciones públicas pagaron cantidades muy superiores a las que el Racing está reclamando como precio razonable de su contraprestación. Pero es que, además, el Racing incluye un factor para mí determinante que es el apellido del estadio, el nombre del estadio. Para que la gente se haga una idea, en este momento solo hay dos clubs en las últimas temporadas solo hay dos clubs que han utilizado el nombre del estadio, que han, digamos, recibido una contraprestación por la utilización del nombre del estadio. Uno es el Osasuna que percibe 1,5 millones del gobierno de Navarra y otro es el español que recibe de un patrocinador privado 5,5 millones anuales. Hay un tercer club que en este momento está gestionando la utilización del nombre del nuevo estadio en el que va a jugar, que es el Atlético de Madrid, que va a jugar en la peineta, que está pidiendo 10 millones 10 millones de euros por utilizar el nombre del estadio. Con esto lo que quiero transmitir es que solo el nombre del estadio tiene unos parámetros de valoración mucho más elevados que el conjunto del patrocinio que el Racing está ofreciendo al gobierno de Cantabria. Nosotros planteamos esta propuesta en base a que es una inversión y como entendemos que es una inversión lo que hicimos fue plantear a la hora de establecer la propuesta aportamos un informe de una empresa Uriarte y Asociados una empresa de una persona que fue interventora de la administración y que en definitiva para nosotros era de plena fiabilidad y ella esta empresa llegó a la conclusión respecto de la repercusión turística exclusivamente solo de repercusión turística llegó a concluir lo siguiente en segunda división B con que un 1,2% de los asistentes a los partidos del Racing bien en casa o bien fuera vinieran a Cantabria se amortizaría la inversión con un 1,2% pero es que en primera y en segunda división con un 0,1% de la gente que bien directamente a través de la asistencia a los estadios o bien a través de la televisión viniera a Cantabria se amortizaría la inversión fijaros los parámetros que estamos manejando un 1,2% en segunda división B y un 0,1% en primera y segunda división el gobierno cuando nosotros le hicimos la propuesta lo que hizo fue solicitar un informe de reversión económica de esta inversión a la Universidad de Cantabria y la Universidad de Cantabria como ya conocéis emitió un informe en el que la reversión del Racing entre la reversión turística y la reversión tributaria porque no olvidemos que el Racing de cada euro que el Racing paga en impuestos en IRPF y en IVA el gobierno de Cantabria recupera el 50% eso es algo que es fundamental que se sepa que el Racing en los últimos 10 años ha pagado 69,8 millones de euros en impuestos entre IVA e IRPF y que consecuentemente el gobierno ha recuperado del orden de unos 30 millones de euros en impuestos generados por el Racing insisto la Universidad de Cantabria en un análisis conjunto de la repercusión económica en la región provocada por el Racing llegó a la conclusión de que en segunda división B el Racing genera una repercusión de 2,5 millones anuales insisto en el propio informe se establece con parámetros absolutamente conservadores en segunda división A generaría 4,6 millones anuales y en primera división 11 millones anuales yo estoy absolutamente de acuerdo en que los parámetros utilizados por la Universidad de Cantabria son exageradamente conservadores y a este respecto me voy a voy a aludir simplemente tres informes generados en la comunidad vecina respecto de Leibar tres informes han determinado que la repercusión de Leibar de Leibar no de la Leti de Bilbao de Leibar en la región en la zona en su en su zona asciende a 59 millones de euros anuales es decir hablar de 11 millones de reversión en primera división es al menos conservador pero vamos a guiarnos de estos números vamos a guiarnos de estos números y esto nos lleva a la conclusión de que con una inversión de 2 millones reales de dinero público en 10 años la comunidad autónoma va a recibir entre 40 y 60 millones de reversión por parte del RACI esto es lo esencial esto es lo absolutamente esencial como aquí lo que estamos hablando es de señores es posible que renunciamos que renunciemos a una inversión que contra 2 millones de euros podamos recibir 40 entre 40 y 60 millones eso para mí es lo esencial esta es la pregunta que los ciudadanos debieran cada uno de los ciudadanos y especialmente de nuestros políticos debiera contestar otra de las cuestiones que en la calle se utilizan para demonizar esta propuesta de de patrocinio es que el RACI no es viable que si el RACI fuera viable bueno para que quede claro el RACI si elimina del escenario el problema de la de la agencia tributaria el problema de hacienda se convierte en absolutamente viable en absolutamente viable el RACI trabaja con una deuda aproximada real de unos 27 millones de euros en este momento de los cuales entre 9 y 9,5 aproximadamente porque son con hacienda es difícil saber exactamente cuál es la deuda real es la deuda con la agencia tributaria que es la que tiene bloqueado la generación de ingresos por parte del RACI para que la gente entienda el RACI tiene pendientes de facturación unas cantidades del entorno de los 2,4 millones de euros es decir en el momento que el RACI levantara los embargos de hacienda tendría una capacidad de generación de ingresos directos e inmediatos del orden de 2,4 millones de euros evidentemente todos pueden entender que con estas cantidades no sólo se finalizaría totalmente la temporada se cancelarían se podrían cancelar deudas con trabajadores poner a todo el mundo al día y por supuesto tener un colchón que ya garantizaría el pago del primer plazo del convenio de acreedores ¿y por qué digo que el RACI es absolutamente viable por sí mismo sólo con el levantar el embargo de hacienda? miren en segunda división B en este ejercicio el RACI tiene presupuestado unos beneficios de un millón de euros aproximadamente en segunda división A el RACI va a tener unos beneficios del orden de 4 millones de euros en segunda división A para que todo el mundo lo entienda el RACI percibiría unos derechos de televisión del entorno de entre 7 y 8 millones de euros anuales en primera división el RACI percibiría unos ingresos por derechos de televisión del entorno de los 42 millones de euros anuales lo que le llevaría a con una gestión ordenada una gestión correcta con una gestión honrada a generar unos beneficios anuales de unos 20 millones de euros esto lo que nos lleva es a tener claro que en segunda división A el RACI amortizaría íntegramente su deuda en un plazo de cuatro temporadas en primera división amortizaría su deuda en una temporada en definitiva de lo que estamos hablando es de suscribir un contrato con contraprestación no una subvención que se convierte en una inversión absoluta para la comunidad autónoma en la que invierte dos millones de euros y percibe entre 40 y 60 millones de euros a cambio además de que el RACI se garantice la viabilidad futura y se convierta en una entidad casi de referencia si no lo es ya una entidad casi de referencia a nivel económico en esta región estamos hablando y esto también me gustaría puntualizarlo para la gente que entiende que dice en la calle hay empresas que tienen 30 trabajadores y 40 trabajadores y no sé bueno lo que quiero dejar claro voy a dar simplemente dos datos para que la gente entienda la trascendencia también del RACI porque creo que en este sentido la gente no lo acaba de tener claro el RACI en segunda división en la temporada anterior manejó un número de empleados de 96 personas 96 personas sin considerar los fijos discontinuos que trabajan por ejemplo en las puertas o a nivel de seguridad porque ya en este momento se está haciendo con voluntarios no con gente digamos empleada es decir en segunda división el año que viene cuando ascendamos el RACI va a tener más de 100 trabajadores me parece que ya con independencia del volumen de pago de impuestos que el gobierno que el RACI tiene que insisto que en primera en segunda división B supera el millón de euros de impuestos además maneja un número de trabajadores superior a los 100 a las 100 personas creo que es un dato que la gente que utiliza con la facilidad que en este país se maneja la demagogia que creo que debe conocer RACI es una de las empresas con más trabajadores de esta región y es así de sencillo finalmente quería transmitir la trascendencia tanto mediática social casi identitaria que el RACI tiene para esta comunidad autónoma la verdad es que cuesta un poco que lo tengamos que decir desde el propio RACI desde el propio RACI pero si no lo dicen los demás lo vamos a decir nosotros el RACI entre lunes y martes de esta semana entre lunes y el martes de esta semana ha tenido en los periódicos de Cantabria 21 páginas y dos portadas en dos días 26 fotografías en los periódicos todos los días ocho radios dedican cinco horas a hablar del RACI el RACI en las redes sociales medido por la página de referencia a nivel internacional que mide la influencia y el impacto en las redes sociales cloud el RACI es el quinto club de España en impacto e influencia en redes sociales después del Barcelona el Real Madrid el Valencia y el Atleti de Bilbao el quinto se dice pronto por supuesto es en redes sociales el más influyente y el de mayor impacto de toda la región esto insisto que es una medición oficial hecha por una página por la página de referencia que se llama cloud que es a nivel internacional la referencia en cuanto a medición de impacto de redes sociales el RACI tiene 43.000 seguidores en Facebook 40.000 seguidores en Twitter visitan semanalmente la página web del RACI unas 17.000 personas bueno todos estos datos creo que son trascendentes para entender no solo la reversión publicitaria de una entidad como el RACI sino para entender la trascendencia social mediática identitaria que el RACI tiene para esta región creo que son datos indiscutibles que a mí personalmente me dejaron impactado me llenaron de orgullo y me dejaron impactado y creo que es algo que la gente debe saber para terminar me gustaría cuando se habla cuando se habla de esto la gente te dice el aspecto emocional el aspecto social bueno pero eso no se mide miren yo quería destacar que nunca nunca creo que no lo vamos a ver nunca que ninguna actividad ni cultural ni política ni deportiva va a conseguir movilizar lo que yo he vivido y he visto por ejemplo en Logroño y en Burgos no hay nada como el RACI que movilice dos mil dos mil quinientas personas con sus banderas de Cantabria con sus banderas de con sus banderas del RACI con sus bufandas del RACI sin ningún sin ningún atisbo de violencia transmitiendo a la gente el amor por una tierra y por unos colores pagándose sus comidas sus desplazamientos sus entradas no regalando sino pagando el RACI consiguió que dos mil dos mil quinientas personas fueran a Logroño y a Burgos y dentro de quince días el RACI se desplazará a Villaviciosa y se prevén tres mil cuatro mil personas eso no hay ninguna institución ni ningún tipo de actuación de ninguna clase en esta región que lo provoque y esto hay que decirlo hay que decirlo porque parece que nos da vergüenza no no esto es así es que no hay nada que consiga esto o sea no hay nada la trascendencia social identitaria del RACI es absolutamente imposible de superar en esta región imposible en definitiva lo único que quería con este tema es que la gente entendiera que lo que estamos proponiendo no está sujeto o sea no vamos a admitir bajo ningún bajo ningún concepto la utilización de la demagogia con una cuestión como esta nos hemos preocupado mucho hemos dedicado muchas horas a hacer un planteamiento inteligente limpio que beneficie a todas las partes y creo sinceramente que lo hemos conseguido es una propuesta que beneficia al RACI porque consigue solucionar un problema pero evidentemente beneficia a la comunidad autónoma es una inversión que el gobierno de Cantabria debe realizar porque va a ser uno de los grandes beneficiados como esta el gobierno es un problema que va a ser la comunidad autónoma es una inversión que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser